Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Tiene una computadora vieja en su casa, tiene una computadora que actualmente no le está dando uso, pues en el video de hoy vamos a aprender a cómo darle uso a esa computadora vieja, a esa computadora antigua que sólo tiene un microprocesador y un gigabyte de RAM. En el día de hoy estaremos haciendo una instalación del escritorio LXDE, un escritorio ligero, sobre Debian 12, usando el método NetInstall. Como usamos el método NetInstall, es obligatorio estar conectado a internet, porque la mayoría de los paquetes se descargan de los repositorios oficiales de Debian. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog. Pues nos vamos al sitio de Debian, nos vamos a la sección de descarga, nos descargamos este ISO y luego nos creamos una máquina virtual. Como pueden ver, yo estoy usando la herramienta Boxes. Aquí yo sólo le he dado un gigabyte de memoria y 5 gigabyte de almacenamiento. Cuando yo le digo crear, por defecto me va a crear una máquina virtual emulando o virtualizando todos los CPU. Por lo tanto, yo también quiero modificar esta configuración para que sólo tenga un CPU y de esta manera poder comprobar cuán eficiente es este escritorio con bajos recursos. Yo le voy a dar crear aquí. Vamos a ver cómo nos va. Le voy a decir, a ver si puedo salir del método este de instalación. Le voy a decir escape. Escape y yo voy a ir aquí. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque voy a hacer un force shutdown. Y ahora voy a cambiar en las preferencias. Le voy a cambiar el número de CPU. Sólo le voy a dejar 1. ¿Verdad? Vamos otra vez a las preferencias para comprobar que sólo tenga un CPU, 1 gigabyte de memoria. Ahora sí, vamos a empezar el proceso de instalación. Que como dije, es usando el método NEC install. Le digo graphical install. Voy a dejar todas las opciones por defecto con el objetivo de acelerar el proceso de instalación. Algunas de las configuraciones por defecto no se ajustan a mi entorno. Pero lo dejo así para hacer el proceso de instalación mucho más rápido. Idioma que vamos a usar durante el proceso de instalación. Región donde me encuentro. Teclado. Y este instalador de Debian es un instalador sumamente claro, simple, sencillo, pero que cumple su funcionalidad. Como pueden ver, el mismo instalador detecta todos los dispositivos. Y me va incluso a configurar un DHCP para obtener su IP automáticamente y así poder conectarme de forma automática a la red. El nombre de mi computadora. El nombre de mi dominio. La contraseña de ROOP123. No use 123. Muy, muy fácil. Usuario. Estándar. Nombre del usuario. Contraseña 123. 123. Continuar. Zona horaria. Todas estas configuraciones, como pueden ver, se pueden cambiar en las mismas opciones durante el proceso de instalación, pero también pueden cambiarse luego de instalado este escritorio. Como pueden ver, tengo cuatro opciones para el esquema de particionado. Si quiere tener un mayor control sobre el espacio asignado a cada partición y el sistema de fichero de cada partición, use manual. Yo voy a usar la primera. Y como yo estoy instalando un escritorio, voy a usar una partición separada para home, donde debe estar la mayor reservada, la mayor cantidad de espacio en disco duro. Como pueden ver, Debian esto lo hace automático. Me asignó 23.2 GB para la partición root, 1 GB para la partición especial swap, 44.5 GB para la partición home. Le digo continuar. Le digo que sí. Y comienza el proceso de instalación del sistema base. Una cosa importante con Debian 12 es que si usted tiene, por ejemplo, dos, por ejemplo, tiene un sistema operativo y quiere probar Debian 12, la instalación de Debian 12 no le va a detectar este otro sistema operativo. No se lo va a eliminar, no le va a modificar el disco duro, por supuesto, pero no se lo va a agregar al listado del group como una opción dentro del bookloader. Por lo tanto, esto lo tiene que hacer de forma manual. En caso de que usted quiera usar Debian 12, lo mejor es crear una máquina virtual y probar la instalación y el escritorio de su preferencia en esta máquina virtual. También en la descripción del video dejo enlaces a una lista de reproducción que incluye varios videos sobre Debian. Así puede usted tener mayor información sobre este sistema operativo. Como pueden ver y como comentamos en otros videos, Debian 12 usa Linux 6.1, que es una versión extendida de Linux. Aquí me está solicitando que si quiero escanear, por ejemplo, otro CD, le digo que no. Aquí voy a configurar el administrador de paquetes. Aquí es los servidores espejo que voy a usar. Los dejo por defecto, no tengo ningún proxy. Esto es para enviar telemetría a los servidores de Debian y que luego esta información está disponible en esta URL. Yo le voy a decir que no. Y aquí tengo varios perfiles. Como pueden ver, tengo todos estos escritorios de los cuales ya le hemos hecho instalación a todos estos, excepto Genome Flash y LXD, que es el que vamos a realizar en el día de hoy. También dejo marcado los utilitarios estándar. Le doy continuar. Y este proceso de instalación debe demorar alrededor de unos 10 a 12 minutos. Gracias. 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 El tiempo total de instalación dependerá del ancho de banda de su conexión a internet, así como de las características de la computadora o dispositivo donde esté haciendo esta instalación. than dominate la computadora o dispositivo Y aquí, Gracias. 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 Bueno, estamos en la parte final del proceso de instalación. vamos a instalar el bookloader en este caso el group le voy a decir que si voy a seleccionar donde quiero instalarlo y y ya hemos terminado el proceso de instalación así que iniciamos aquí nuestra instalación de Debian 12 escritorio LXD bueno que raro me salió me salió el proceso de instalación otra vez no debiera ser quizás ocurrió algo modificar algo vamos a ver acá así le force you down vamos a ver en las preferencias voy a eliminar y a ver si si me inicia por el disco duro bueno esto esto no me había sucedido en videos anteriores quizás es porque vamos a ver ahora si le digo Debian Geneo Linux y aquí tenemos nuestra pantalla de inicio o nuestra pantalla de login mejor dicho una de las cosas que me he dado cuenta que Debian usa prácticamente la misma pantalla de login para todas los para todos los escritorios me gustaría que esta pantalla de login estuviera más personalizada de acuerdo al escritorio que yo vaya a usar le digo Libreby 123 Digo login y aquí tengo mi sistema LXD que es un sistema como dije que consume muy pocos recursos pero es muy muy básico una de las primeras cosas que quiero tratar de hacer es cambiar voy a tratar de cambiar la resolución de la pantalla para verlo a pantalla completa voy a ver si tengo aquí si puedo cambiar vamos a ver 1920 que es mi resolución de pantalla por 1080 le digo aplicar le digo ok y ahora yo lo único que voy a hacer es verlo a pantalla completa acá como pueden ver ya lo tengo a pantalla completa se ve mucho mejor y como les decía es un escritorio con un diseño o con una apariencia clásica por lo tanto tenemos un menú donde podemos acceder a las aplicaciones agrupadas por categoría luego tenemos aquí atajos a aplicaciones más comunes luego tenemos los espacios de trabajo que son conceptos que me permiten agrupar aplicaciones de acuerdo a mis preferencias por ejemplo en un espacio de trabajo puedo tener las aplicaciones relacionadas con mi trabajo y en otro espacio de trabajo puedo tener las aplicaciones relacionadas con el ocio y de así puedo cambiar de uno a otro tengo la barra de tarea tengo un monitor de cpu acá para ver la cantidad de cpu cpu o ram si cpu y tengo también un clipboard manager por defecto que se llama parcelize aquí tengo opciones relacionadas con bueno aquí realmente lo que hice fue activar la pantalla de login usa x screen saver un screen saver bastante básico y bastante elemental con una apariencia que no me gusta mucho nunca me ha gustado y aquí si puedo ejecutar todas las opciones relacionadas con la sección de usuario dicho sea de paso el xd es un escritorio que no tiene tanto desarrollo activo y esto puede provocar que en el futuro no se incluyan por defecto en las distribuciones pero hasta el momento existen muchas distribuciones que lo incluyen bueno vamos a ver las aplicaciones por defecto aquí en accesorios tenemos una aplicación para obtener información de los discos duros y administrar los discos duros están hechas en gtk3 como pueden ver por la apariencia seguimos acá accesorios vamos a ver accesorios tenemos tenemos un editor de texto que se llama mousepad que forma parte mousepad forma parte de la suite de xfc anteriormente se incluía leafpad pero parece que como leafpad quedó obsoleto entonces no lo incluyen me gustaría que hubieran seguido incluyendo un leafpad o que leafpad tuviera un desarrollo activo vamos acá seguimos por acá una herramienta para tomar capturas de pantalla un administrador de compactado para descompactar compactar aquí dentro de Debian vemos varias aplicaciones creo creo que dejé instalado por lo que veo por lo que estoy viendo aquí si dejé instalado la primera opción allá en los perfiles cuando hice dejé marcado mejor dicho la primera opción allá cuando se me mostraron los perfiles y los diferentes escritorios entre ellos que me aparecía Genome probablemente haya instalado Genome no recuerdo bien habría que ver el video pero si es probable que haya dejado la primera opción que es el Debian Debian Destock algo así por estas opciones que están acá sí evidentemente dejé esa opción marcada lo mejor es no marcarla eliminarla así no tendría todas estas herramientas acá exactamente no tendría ninguna de estas herramientas entonces pero bueno tampoco es algo que me moleste aunque si es preferible no tenerla dentro de los gráficos tenemos un visor de pdf uso un visor de pdf desarrollado en gtk 3 como mínimo como pueden ver hay una diferencia entre este y esta seguimos por acá en gráfico tenemos libreoffice draw forma parte de la suite de libreoffice tenemos un cliente de victor yo no hubiera incluido un cliente de victor por defecto una instalación por defecto ya que eso se puede instalar luego acá tenemos como pueden ver tengo varias aplicaciones abiertas y el escritorio sigue funcionando bastante bien vamos a ver acá en internet incluye firefox esta es una de las cosas que he comentado anteriormente y que yo preferiría preferiría que debien incluyera un navegador que respetara las libertades de los usuarios debido a que firefox incluye por defecto aquí si se demora un poquito pokex que es una extensión privativa yo hubiera seleccionado para debien librewolf por ejemplo o también puedo seleccionar como pueden ver es un es una bifurcación de firefox pero que se enfoca en la privacidad de los usuarios y también otra variante es wirefox 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 aquí tenemos en office tenemos toda la suite de libreoffice esto es un reemplazo a microsoft word como pueden ver tengo varias varias aplicaciones abiertas de aquí con altac puedo cambiar de una a otra y me sigue funcionando de forma fluida el escritorio en sonido y video tenemos audacios como reproductor de música mpm como reproductor de multimedia también tenemos smplayer no lo hubiera incluido porque está hecho con la librería qt no creo que hiciera falta hay muchas otras aplicaciones que ofrecen esas funcionalidades y son desarrolladas en gtk bueno aquí en system tool tenemos la herramienta para administrar los discos tenemos un administrador de fichero que es pc file pc man file manager que es un administrador de fichero que soporta tags como pueden ver aquí puedo tener varias diferentes varios tipos de vista aquí incluso puedo mostrar como pueden ver puedo dividir la pantalla y simular un twin file manager un administrador de fichero con una interfaz muy clara muy limpia diría también que muy básica pero que cumple su funcionalidad funcionalidad lxd usa el openbox como administrador de ventanas por defecto aquí seguimos con las herramientas del sistema tenemos lxterminal que también es una terminal ligera y quiero ver la cantidad de cpu que estamos usando como pueden ver vamos a ver tenemos cuántos cpu tenemos un solo cpu como pueden ver aquí tengo varias aplicaciones abiertas y me sigue funcionando bastante fluido el escritorio podemos ver la memoria ram como pueden ver tenemos 961 megabytes de memoria en total como pueden ver acá entonces con estas características el escritorio creo que pueden ver también en main info pueden ver la memoria ram también como pueden ver un escritorio bastante ligero que funciona con pocos recursos y entonces permite darle utilidad a esas computadoras antiguas desde las preferencias puedo cambiar lo que es la apariencia y el comportamiento de nuestro escritorio como pueden ver aquí yo puedo cambiar por ejemplo lo que es el tema aquí tengo varios temas puede instalar otros los colores los iconos incluso como pueden ver yo lo puedo cambiar acá el cursor pueden cambiar esto ya es específico de openbox pueden cambiar lo que es los bordes de la de las ventanas acá los voy a dejar acá la tipografía y otro y también por supuesto pueden acceder a otras preferencias aquí como vimos en un principio la preferencia del display si vamos acá tenemos varias aplicaciones vimos que cambian los iconos varias aplicaciones abiertas y el escritorio funciona de manera fluida es un escritorio básico es un escritorio no es un escritorio que tenga toda esa belleza como es el como en los escritorios genomes y kde pero es un escritorio que está hecho funciona fundamentalmente para optimizar el uso de los recursos del sistema la ventaja además como dije anteriormente es que puede tener un vamos a lanzar aquí buscar la terminal porque quiero ver puede tener un kernel moderno vamos a ver la versión del kernel como pueden ver el kernel la versión 6.1 es una versión moderna y de esta manera puede tener un kernel moderno en una computadora antigua bueno comunidad esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres